que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy es noche retro y nos encontramos en la envidia shield android tv porque voy a jugar el clásico de battle talks el clásico de nes uno de los juegos más difíciles de la historia y bueno vamos a jugarlo con retro 8 acá tenemos una pantalla de novedades de la última actualización acá en google play vamos a darle a más tarde y vamos a proceder a buscar el juego acá está porque queremos hacer una prueba acá están los archivos guardados vamos a colocar un archivo totalmente nuevo queremos hacer una prueba a fondo de cómo funciona este emulador con las últimas actualizaciones que ha tenido ya este emulador de nes y bueno qué mejor prueba que con uno de los juegos más exigentes de la nes es uno de los juegos que explota todo su potencial y bueno vamos a vamos a detectar fallas acá este es uno de mis juegos favoritos es el juego de mi infancia y bueno a pesar de los años no he podido todavía completarlo pero sí he llegado bastante lejos y bueno es un juego que hay que requiere que perdamos muchísimas vidas para poder ir aprendiendo los niveles acá para este gameplay voy a voy a hacerlo lo más completo posible es decir no voy a usar los los wargs así que la idea es acá pero poder probar todos los niveles y de momento todo va genial tanto la respuesta del control como la música ha hecho un pequeño salto el vídeo no nada de qué preocuparse y bueno retro 8 como saben es un emulador de pago que ya hemos traído en par de oportunidades acá al canal solamente cuesta dos dólares ha tenido alrededor de unas cuatro actualizaciones en un año creo que lleva un año de haber salido y bueno todavía hemos notado que le falta le falta todavía mejorar pero es uno de los de los emuladores que nosotros recomendamos para android tv ya que bueno el aspecto es mucho más mucho más bonito que los otros consigue la portada de los juegos todo lo que le hemos mostrado en los anteriores vídeos referente a este emulador también la sincronización con los archivos de guardado en la nube con nuestra cuenta de google play es bastante genial acá nos encontramos con el primer jefe del primer mundo y bueno hasta ahora va corriendo bastante bien vamos a ir también acumulando la mayor cantidad de vidas posible ok acá pasamos esto vamos al nivel 2 en este nivel se suelen agarrar muchísimas vidas hay que aprovechar los cuervos y no dejarlos caer a cada cuervo se le puede sacar una vida claro que necesitamos el la espada que nos dejan los de cuervos los de pico largo que los vamos a encontrar más abajo acá está el primero y ya se nos va a hacer mucho más fácil tenemos que hacer este bastante seguido ven como pueden ver cada cada cuervo tiene una vida acá en este nivel lo más recomendable es aprovechar de sacar el máximo porque como muchos saben el tercer nivel es un total infierno conozco mucha gente que no ha pasado de el nivel siguiente acá van a salir dos cámaras más y bueno para los que ya no sabemos el juego es bastante sincronizado ok tres cuervos vamos a ok vamos a bajar por acá se me fue y se pueden sacar muchas más vidas porque vamos acumulando y aumentando la cantidad de puntos y ya en el último toque si nos dan una vida es decir que podemos obtener muchas veces doble vida por puntaje y por el último por el último golpe o golpe de gracia acá viene la cámara rápida es la gris ya tenemos que prepararnos antes de que salga acá van a venir cuatro plantas ok me agarro una calculé mal ahí vamos a ver y no mate la de arriba lo mejor es hacer esta técnica para estas cuatro plantas porque las vamos a matar de dos en dos excelente vamos a ver si puedo aprovechar a este cuervo uy uy por poco este último cuervo me corta la cuerda y por poco muero electrocutado acá esta es la última parte de este nivel 2 y ahora sí vamos a el nivel infierno para muchos gamers de la época y de la actualidad vamos a ver qué tal nos va y acá creo que ya podemos comenzar a probar a testear a fondo lo que es este emulador porque este nivel requiere de una muy buena emulación porque es un nivel bastante rápido y que necesitamos fluidez y una respuesta de control inmediata tan inmediata como sería en la misma nes porque si no se nos haría bastante difícil o imposible mejor dicho completar el 100% de este nivel ok acá los mosquitos y ya por ahí puedo notar que cada vez que intento avanzar no va del todo fluido no sé si ustedes pueden apreciar unos pequeños tirones pero bueno todo se va a ver a plenitud cuando nos montemos en las naves que aquí están y bueno comienza acá comienza el infierno ok la respuesta es inmediata la respuesta es bastante rápida pero no sé si ustedes lo notan yo acá puedo notar y no creo que sea por la grabación que el nivel no va del todo fluido ahí pueden ver unos pequeños tirones tiende como a alentarse vamos a ver de todas maneras voy a tratar voy a hacer mi mejor esfuerzo ahí también tuvo otro ok acá saltamos saltamos y bajamos ok punto de control acá mucho más rápido como les dije la respuesta es bastante inmediata esa parte no la hubiese podido pasar y mucho menos estos tres saltos acá bajamos acá tenemos que saltar nos mantenemos en el centro y bueno acá vamos a esquivar a estos cabrones ok saltamos acá y acá en el centro saltamos perfecto saltamos acá un muro y punto de control como les dije no va del todo fluido no sé si ustedes lo pueden apreciar este es un nivel que requiere como dije muy buena emulación y creo que hasta ahora la mejor lograda es en el emulador nest.emu que hemos compartido con todos ustedes desde nuestra página web el cual es de pago vamos a ver saltamos acá esta es una de las partes más difíciles en la época si nos costaba bastante aprender a pasarla último punto de control y bueno momento decisivo acá es donde necesitamos ya una respuesta muy rápida como pueden ver me va bastante genial excelente salto salto y último salto acá hemos pasado el nivel tiene unos pequeños tirones pero nada de que preocuparse si le falta fluidez en la parte de video al emulador pero ha mejorado bastante incluso cuando recién lo compramos habíamos hecho una prueba uy ahí hubo un tirón muy feo que me hizo perder aunque no sé si no quiero no quiero probar ahorita pero creo que algo tiene que ver con los gatillos del game pack no sé si lo estoy pisando inconscientemente y acelera o atrasa la emulación ok mosquito acá este nivel no me tomó en su tiempo mucho para para aprenderlo aunque si es difícil tiene sus partes por así decirlo diabólicas pero ya te da como un descanso es como un respiro de todo lo anterior que acabamos de pasar ok vamos a ir subiendo ok estos osos estos osos no estos muñecos de nieve hay uy me dio hay que deshacernos de ellos rápido ya estos son de dos toques hay que darle dos veces uno aquí y el de arriba serían dos toques no necesitamos el mosquito seguimos subiendo uy pero como me dio a ver ok acá el segundo golpe antes de que se levante ok rompemos esta pared ok me falta una también llevo muchísimo tiempo sin jugar acá uy se me había olvidado este caparazón ok acá bajamos rápido le ganamos al cubo de hielo esperamos le damos segundo toque y ahora tenemos que caer sobre este cubito de hielo para poder agarrarlo uy no le di una patada ok acá lo agarramos y lo vamos a tirar acá vamos a romper esta pared con la ayuda del hielo excelente acá sin resbalarnos subimos a la plataforma nos agachamos acá saltamos pero nos devolvemos porque queremos que caiga ese hielo ok acá nos agachamos son tres una dos y tres ok perfecto le damos un solo toque una arriba una abajo una arriba una abajo una arriba salimos rápido y le damos perfecto ahora rompemos la pared este nivel va bastante genial porque es un nivel bastante relajado como les dije ya es como un respiro después de todo lo que acabamos de pasar acá saltamos rápido acá tenemos esa vida vamos a pasar acá ok ok volvemos a intentar lo bueno es que tenemos la vida ahí subimos a la plataforma nos agachamos subimos a la otra saltamos para no perder esa vida nos agachamos acá ok saltamos uy pero por qué me está dando a ver acá son varios caparazones seguimos bajando saltamos y acá nos va a salir un cubito de hielo pero al avanzar nos va a salir un caparazón ahí está tenemos que hacer el mismo procedimiento vamos a saltar sobre el cubo de hielo porque lo necesitamos para desbloquear esta pared que está acá vamos a hacerlo desde acá es mucho más fácil lo agarramos y desde aquí mismo lo lanzamos se rompe y tratamos de caer encima de él para que desaparezca nos dan el puntaje saltamos acá mosquitos los agarramos los dos todo esto es técnica señores acá hay que perder muchísimas vidas para poder aprender todos estos niveles y bueno tener muchísima paciencia ok no no hay pared acá saltamos aquí cae saltamos para agarrar esos 5000 puntos nos agachamos y acá nos agachamos porque el oso de nieve nos va a tirar tres por arriba una por abajo tres por arriba otra vez una por abajo y esta última que va a lanzar es la que va a desbloquear la pared perfecto acá con muchísimo cuidado los últimos 5000 puntos acá pasamos saltamos y acá saltamos antes uy salté mucho ok vamos de nuevo mucho cuidado con esta plataforma 1000 5000 y saltamos antes de tiempo porque si no vamos a morir ahí acá saltamos el caparazón saltamos antes nos abren perfectamente saltamos acá mismo procedimiento acá es el mismo procedimiento acá abajo saltamos antes pasamos y esta es la última plataforma uy 10.000 puntos y hemos pasado el nivel 4 y bueno ahora viene el nivel de las tablas de surf aprovecho para enviarle un saludo al amigo Eduardo Camus que debe estar viendo este gameplay y bueno lo invito a jugar Battle Toads ajá ahí hubo un tirón bastante considerable es en los niveles de velocidad donde se puede apreciar la carencia de velocidad en este emulador y Battle Toads está poniendo muy a prueba este emulador ok eso nos puede costar muchas vidas esos pequeños tirones ok vamos acá nos bajamos y acá vamos a recuperar nuestros cuadritos de vida excelente y bueno acá acabamos con estos enemigos acá si necesitamos tener este este palo porque más adelante nos va a salir un subjefe que es una una rata asquerosa y nos va a dar mucho dolor de cabeza si no tenemos este palo que nos dejan estos dos enemigos acá rompemos acumulamos puntos nos salen dos mosquitos acá y bueno acá viene la rata que bueno como les dije les recomiendo que tengan el palo a mano hay que tener el palo a mano para poder combatir esta rata y acá el truco es poder acorralarla vamos a ver acá otra vez acá y bueno ya aquí quedó acorralada es la mejor manera miren ni siquiera la estoy dejando caer en el piso le estoy dando mucho antes que caiga y bueno ya hemos acabado con ella seguimos surfeando y bueno seguimos haciendo la prueba de velocidad del emulador lo único que nos salva es que la respuesta es impecable y además que con el game pack chill el modelo 2017 se juega brutal porque la cruceta es como la del mando de Xbox One ya para los que han probado ese mando saben a lo que me refiero una cruceta con una nueva tecnología una cruceta de toques ok ahí otra vez unos tirones terribles presentes acá nos adelantamos a la mitad para poder agarrar esa vida eso me llevó tiempo aprenderlo hace años ok ya esto creo que sería acá la última parte excelente y si pues la verdad la velocidad deja mucho que desear pero ya sería cuestión de de hacer una prueba definitiva con nes.emu y traerla acá al canal de verdad disfruto muchísimo ir pasando todos los niveles de este juego para quienes se están preguntando si si me conozco los war pero como dije al principio quiero hacerlo por quiero hacerlo completo para poder probar nivel por nivel este también este nivel de la serpiente es un nivel que toma bastante tiempo aprender no tanto como los anteriores pero si toma su tiempo y bueno cada subnivel de este mismo va aumentando considerablemente la dificultad ok saltamos acá esta parece la serpiente de Freddy Krueger y bueno invito a a todos los que vean este gameplay que dejen en los comentarios si conocieron este juego en su época si lo llegaron a jugar si llegaron a frustrarse mucho con este juego si alguno llegó a completarlo yo como dije al principio no he podido completar este juego de hecho no me he puesto más ir más allá porque cada nivel hay que dedicarle tiempo para ir aprendiéndolo pero si me gustaría que dejaran en los comentarios y compartieran sus experiencias con Battle Talks que es un clásico de verdad y bueno tengo pendiente también ahí hubo un tirón también saltó el video no se vio no se vio cuando salte exactamente ahí hubo otro este emulador está teniendo problemas con este juego vamos a ver uy no saltó o no salte yo no se ok no pasa nada vamos a seguir intentando saltamos acá y nos montamos en la serpiente y esperamos a que salga la de abajo ok nos mantenemos acá acá saltamos con mucho cuidado ahí si saltó normal no hubo ningún fallo en la en la velocidad del video nos montamos acá mantenemos saltamos y bueno ya había tenido la oportunidad de probarlo en NES.emo y va excelentemente como dije ya quedaría traer un gameplay y prueba definitiva al canal de este juego con NES.emo que es uno de los mejores emuladores el cual es de pago también cuesta alrededor de unos 5 dólares y bueno acá nos encontramos en la última en la última parte de este nivel acá nos mantenemos con mucho cuidado saltamos ok ok vamos bien hasta ahora no no llegué a contar las vidas que tengo acumuladas uy ya aquí perdí no 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 puedo hacer nada me voy a matar exactamente y bueno volvemos a intentar como les decía no no llegué a contar las vidas pero si es bueno acumular muchísimas para estos últimos niveles porque ya el nivel que viene después de este es un infierno multiplicado por 5 para no exagerar si el tercer nivel les parece un infierno esperen ver este que viene ok ya hemos completado el nivel de las serpientes y bueno su nombre lo dice infierno recuerdo que esta música me ha gustado bueno casi todas las músicas de este juego siempre me gustaron miren hay un fallo de video acá grandísimo como pueden ver ahora si en uno de los mejores y más complejos niveles el emulador está fallando cada vez que le damos un golpe a los enemigos el fondo tiende a hacer una animación y creo que esa animación está está echando está echando broma miren como salto ahí el video está teniendo muchos errores con este nivel el emulador y ya puedo decir con certeza que para Battletalks no recomiendo en lo absoluto este emulador ok seguimos avanzando el fallo es bastante molesto uy se me escapó si además que es permanente un fallo lo que nos salva como siempre he dicho es la respuesta del control acá matamos estos dos últimos enemigos y ahora viene la transformación ahora si cambia el nivel a lo que es el infierno y bueno vamos a ver que tal nos va acá ya está teniendo muchos errores y acá si se necesita una fluidez mucho más exigente que en el tercer nivel los espacios son bastante justos para poder pasar uy ok algo que les recomiendo así como acaban de ver cada vez que pierdan una vida y vuelvan a comenzar rápidamente le den hacia atrás para que puedan agarrar el punto de control y eso les va a sumar bastantes puntos lo que le puede en alguna oportunidad concederles otra vida recuerden que vamos acumulando puntos mientras nos vamos manteniendo vivos en este tipo de niveles como pueden ver arriba a la izquierda vamos a ir sumando siempre que estamos vivos ok esta partecita es un dolor de cabeza esta parte a veces es bueno como toda parte en el juego todo se genera aleatoriamente pero la mayoría de las veces esas bolitas de fuego se generan de una manera que dan bueno dolor de cabeza no me dio chance de ir hacia atrás para agarrar el puntaje del punto de control vamos a seguir avanzando y es tan aleatorio que hubo una vez que me quedé debajo o creo que fue arriba y no me moví y la pude pude completar esta parte ok ahora si agarre el punto de control y ya estoy cerca como pueden ver el puntaje de sumar otra vida vamos a ir por arriba para poder estar pendiente no puede ser ok una vida y bueno como les decía que hay que estar pendiente también de las vidas que están por aquí porque ya como estamos perdiendo muchas lo ideal sería como que ir asegurando nuestra estadía acá ok me está costando mucho esta parte la verdad es que con lo lento que se está moviendo el juego o sea no está completamente fluido me está costando visualizar estas bolitas ok una vez más pero señores esta prueba era necesaria porque ya muchos me habían preguntado si retro 8 funcionaba perfectamente con este juego que es uno de los más exigentes de la NES así como con otros que voy a estar trayendo al canal para hacer las respectivas pruebas a fondo ok he perdido ya creo que más de cinco vidas en esta parte ok vamos a ver y y ya me restaron el primer corazón es decir que todas las vidas que tenía acumuladas las he perdido ahora si tengo solamente tres corazones que es con lo que comienza el juego estoy como comencé en cuanto a vidas y en esta parte ok ok me voy a quedar acá para ver si tengo suerte de poder completar el nivel porque ya moviéndome como normalmente se debería pasar con estos fallos del emulador no voy a no voy a poder y he perdido muchísimas vidas miren eso ese fallo ahí como se detuvo el emulador ok lo he podido completar vamos a ver esta parte que tal uy ok nos quedan dos vidas una arriba este nivel es adrenalina pura señores acá al que no se le acelere el corazón de verdad está bueno muerto ya hasta me están sudando las manos ok no recordaba que estaba esa vida ahí y casualmente la agarré ok ahora sí última parte acá uff acá hay que ser muy pero muy preciso con todo el sentido de la palabra es la última parte pueden ver de verdad no visualizo bien por la lentitud del video wow vamos a ver arriba medio abajo medio arriba centro adelante atrás una vez adelante una vez punto de control y bueno eso no fue nada aquí es que comienza lo bueno señores vamos a ver porque la precisión tiene que ser exacta uno aquí empieza rápido a ver wow ok ahora sí la última vida y bueno dudo poder completar este nivel con este emulador la verdad que les prometo traer un gameplay con nest.em ok he perdido la última vida y bueno como pudieron ver es bastante difícil y bueno por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden compartir dejar su like y sobre todo comentar no lo han no lo han no lo han no lo han Gracias por ver el video.